Ha tenido muy buen impacto el primer vídeo, la primera parte del análisis de los cinco primeros partidos de la jornada 1 no en forma ya de análisis fantasy de la jornada 1 sino en forma de análisis de las alineaciones probables de esos partidos con algunas pinceladas ya metidos un poquito en el inicio de temporada y ha tenido tan buen impacto que vamos a lanzar la parte 2 de ese análisis con los cinco últimos partidos de la jornada número 1 repasando uno a uno las alineaciones de cada uno de los equipos con lo que yo creo que van a ser los 11 titulares, aquellos jugadores más interesantes cómo va a jugar, cómo ve el equipo, etc. Y ya dentro de unos 7 días, 10 días, cuando ya sea el lunes de la jornada que empieza la temporada ahí sí que lanzaré el análisis completo de la jornada número 1 así que nada, vamos a dar un repaso a las alineaciones Y como siempre, antes de empezar, si os gusta el contenido dadme like y dadme una oportunidad como creador de contenido suscribiéndoos al canal que es gratuito aparte de seguirme en absolutamente todas las redes sociales que lo tenéis abajo en descripción del vídeo Vamos a ello Y me tendréis que perdonar porque el último partido de la parte 1 de las alineaciones probables fue el Valencia-Barça que era el partido número 6 de la jornada o sea, antes había este partido el Valencia-Barça se jugará el sábado a las 9 y media pero es que a las 7, dos horas antes hay un Osasuna-Leganés así que os pido perdón por este error pero bueno, ya lo sabéis, el orden de los partidos es esto no es algo que varíe mucho ni que afecte mucho al interés fantasy pero quería comentarlo así que nada, como siempre gente, estamos viendo las alineaciones desde Analytica Fantasy la página web Referencia Fantasy donde yo colaboro y tenéis aquí muchísimas cosas las recomendaciones de Analytica Fantasy que son, como veis el partido entonces Analytica Fantasy ve mucho mejor a los Osasuna o un poquito mejor a los Osasuna que al Leganés y nada, tenéis toda la información de lesionados, etc. así que Osasuna-Leganés por parte de los Osasuna ahora mismo está la duda de Kike Barja y Aymar Oroz que está en la selección en esos Juegos Olímpicos y está la duda de una vez que acaben los Juegos Olímpicos Aymar Oroz es la nota discordante un poco de la alineación de los Osasuna porque no sabemos si se mantendrá en Osasuna o va a fichar por el Athletic Club de Bilbao hay bastantes contactos hay bastantes rumores no hay nada cierto y cerrado pero Aymar Oroz sería un buen fichaje para el Athletic yo creo que daría el salto de calidad que necesita él en un equipo que puede hacer lucir mucho más sus cualidades Handicap para Aymar Oroz que el Athletic Club de Bilbao tiene a Sunset y Sunset, bueno, juega en la misma posición sí que es verdad que Aymar Oroz podría jugar un poquito a la izquierda o se tendría que modificar la alineación para que jugaran los dos, los dos de interior, por ejemplo hablando de Osasuna hay, y yo ya lo dije si veis el vídeo donde hago el ranking de los porteros ya sembré esta duda Sergio Herrera o Aitor Fernández el año pasado jugó Sergio Herrera el anterior cuando los Osasuna se clasificó a conference fue titular Aitor Fernández pero Osasuna tiene algo bueno que también es un problema para un entrenador tiene dos porteros de nivel muy parecido y buenos que son Sergio Herrera y Aitor Fernández siempre hay la duda en la pretemporada no sé quién va a jugar hay entrenador nuevo así que todas las ideas que teníamos pre-hechas de lo que aportaba Rasate con Vicente Moreno pueden cambiar así que habrá que estar atento de aquí al principio de temporada con los partidos amistosos para ver quién juega más minutos y quién se postula de titular en defensa todo bastante claro David García se ha ido o sea, el defensa más importante de los Osasuna un baluarte de la liga en cuanto a defensa como central se ha ido al Itihad creo quizá me estoy equivocando ahora así que deja como únicos centrales titulares Errando y Catena los dos son buenos fichajes buenos chollos pero junta esta pareja de centrales juntamente con Vicente Moreno que me crea bastantes dudas como entrenador de primera división no sé si Osasuna es muy recomendable en cuanto a defensa de todas maneras yo creo que los Osasuna con la venta de David García va a fichar un central se está hablando de Abgar de la Alavés veremos a ver cómo acaba pero necesita reforzarse en esta zona Areso lateral derecho una de las sorpresas el año pasado le quitó el sitio a Rubén Peña yo creo que se afianzará y en banda izquierda está Juan Cruz un poquito más defensivo y el fichaje a Abel Bretones que hizo un auténtico temporadón en segunda división un lateral muy ofensivo y que le puede bueno, muy ofensivo y muy estable o sea, es un lateral que cumple en todas las facetas del juego y que puede hacerlo muy bien en Osasuna pero repito mi única duda es David García se va veremos el nivel de Catena y veremos a ver cómo juega Osasuna con Vicente Moreno en el centro del campo se supone que Moncayola Iker Muñoz que ha dado un paso delante en detenimiento de Turró y Aymar Oroz en el centro del campo serán titulares si Aymar Oroz se va yo creo que Moy Gómez pasará a la media punta y será Rubén García el titular en la banda izquierda arriba Rubén Peña Budivir y Moy Gómez Rubén Peña como extremo era un invento de arrasate veremos a ver cómo acaba pero a mí no me acaba de convencer yo creo que también de los Osasuna necesita un fichaje ahí arriba y Rubén García yo creo que tiene que ser titular sí o sí por parte del Leganés un equipo ascendido jugaba normalmente con un 4-2-3-1 con un pivote muy potente defensivamente o sea con un centro del campo pero la idea en primera de un Leganés que se tiene que reencontrar para afianzarse en defensa sobre todo en primera que no ha hecho grandes fichajes ha hecho algún fichaje interesante pero está empezando a entrenar con 5-3-2 me parece un acierto ¿por qué? porque un equipo en primera tiene que hacerse fuerte las primeras jornadas en defensa un equipo que asciende sobre todo si tampoco tiene grandes estrellas ofensivamente y que vuelve de la cesión del Cádiz Javi Hernández y Javi Hernández es uno de esos defensas expertos en jugar en línea de 5 porque es tanto central como lateral así que te puede cubrir esta faceta de aquí y mientras Franquesa está jugando de extremo él Javi Hernández meterse un poquito ofensivamente con estos medio centrales laterales que se están viendo en el fútbol últimamente así que Juan Soriano titular en portería ya sabemos Diego Condes ha ido al Villarreal Juan Soriano lo ha fichado del Tenerife el Leganés titular Franquesa y Rousier el nuevo fichaje yo creo que un fichaje muy top para los fantasies como carrileros ya sabéis los carrileros interesan más que los laterales Jorge Sainz Sergio y Javi Hernández en el centro del campo Neyus indiscutible yo creo que jugará Brassanac por encima de Cissé Cissé no es tan medio centro defensivo es un poquito un alma libre media punta medio centro ofensivo puede jugar en banda puede jugar también en el centro del campo pero no es tan defensivo como ofensivo así que Brassanac que además conoce muy bien a los Asuna yo creo que será titular en un doble pivote y Roberto López será la media punta el encargado de intentar iniciar el juego ofensivo del equipo y ser el faro del equipo el que tiene que juntar a Miguel y Juan Cruz con Rousier y Franquesas y lanzar el contraataque una pierna zurda brutal encargado del balón parado yo no lo voy a repetir lo digo en absolutamente todos los vídeos Roberto Torre López Roberto Torre me sale que Roberto Torre es el ex de los Asuna Roberto López el ex de la Real Sociedad un chollazo para esta temporada y arriba Miguel y Juan Cruz con la única duda de Dani Raba Dani Raba empezó muy bien la temporada pasada en segunda división pero perdió un poquito protagonismo en la segunda parte y salió más de revulsivo así que también creo que va a jugar con una doble punta con Miguel y Juan Cruz arriba este partido yo voy a decir mira y lo voy a poner aquí un empate porque no funciona así un empate porque los Asuna de Vicente Moreno me produce sentimientos encontrados y el Leganés es un ascendido que tiene que aún encontrarse en primera división y la jornada 1 nos trae otro gran partidazo una Real Sociedad contra el Rayo Vallecano y muchos me diréis oye Cromo la Real Sociedad en casa en Anoeta una de las mejores opciones para la jornada número 1 y os diré sí pero ojito con el Rayo Rayo de Íñigo Pérez que el año pasado llegó con la idea de igualar el Rayo de Iraola en el gran el gran Rayo de Iraola Íñigo Pérez era su segundo entrenador pero la verdad que y acertó estabilizó mucho el equipo en defensa con Álvaro García jugando casi de lateral con Isi ayudando muchísimo con poco gol arriba pero la verdad es que sé que estaba luchando por no descender se salvó y veremos a ver cuál es la propuesta del Rayo con toda la pretemporada disponible para trabajar Íñigo Pérez no está teniendo buenos resultados en pretemporada pero veremos a ver qué hace en liga por parte de la Real Sociedad tenemos las dudas de Barrenechea y Ayen la lesión de Zakarian que ahora que hay rumores de Merino de que se va de la Real Sociedad todo el mundo está apuntando a Zakarian ojito porque Zakarian no va a estar disponible hasta finales de octubre así que se pierde agosto septiembre y octubre y veremos a ver cuándo llega porque tendrá que hacer su pretemporada así que Zakarian por ahora no es una opción y Turrientes y John Pacheco que están con sus selecciones así que la Real Sociedad en principio va a salir con Ramiro en portería indiscutible otro año Ramiro estará luchando por conseguir el Zamora si todo va bien y los de Imanol vuelven a ser bastante consistentes sobre todo en casa defensivamente Traoré y Javi López ojito fichajazo a mí me parece en defensa con John Pacheco y Zubeldia la venta de Lenormand al Atlético de Madrid le da la titularidad indiscutible a John Pacheco y lo convierte en uno de los chollazos para esta temporada 24-25 en defensa hay en defensa del centro del campo Zubimendi y Bryce Méndez buscan un tercero en discordia Mikel Merino si se queda Turrientes que está en la selección o Sergio Gómez que también está en la selección ojito porque Sergio Gómez puede ser otro de los nombres y habrá que ver si juega en el centro del campo o juega de extremo un jugador que ha ido evolucionando poco a poco durante los años y puede jugar en absolutamente todas las posiciones del campo como extremo como centrocampista como lateral también jugador con una zurda brutal y arriba Oyarzabal de 9 yo creo que la Real Sociedad ya no está buscando nueves porque todos los nueves que fichan desde Isaac no están cuajando así que yo creo que la mejor opción es apostar por Oyarzabal de 9 que ya no está el chaval para jugar de extremo pero de 9 cumple mucho Cubo banda derecha jugadorazo y una de las mejores opciones para esta temporada y banda izquierda abierto para Becker Sergio Gómez o Barrenechea yo creo que el titular va a ser o sea va a acabar siendo Sergio Gómez pero un inicio bueno de Becker puede aportar bastantes cositas a la Real recordemos un Becker que en la temporada pasada hizo muy buenos destellos en algunos partidos por parte del Rayo Vallecano tenemos las dudas de Diego Méndez y Camello con la selección así que Cárdenas en portería Saido Dimitriebski Cárdenas es el portero por ahora titular en el Rayo Vallecano hay rumores de que el Rayo quiere a Moldovan que es el portero suplente del Atlético de Madrid ojito porque entre Cárdenas y Moldovan tenemos dos chollazos en portería si queréis y los veis por los mercados ficharlos a los dos porque puede estar allí una muy buena opción Espino y Valliu con los laterales y Lejeune y Mummin en el centro del campo empezó una vez que llegó Íñigo Pérez empezó Aridane de central pero Mummin le quitó el sitio y Mummin se consolidó juntamente con Lejeune como uno de los centrales referencia de la liga joven y que puede hacerlo muy bien sí que es verdad que Pep Chavarría y Ratiu estuvieron jugando un poquito pero yo creo que los titulares son estos cuatro en el centro del campo Oscar Valentín y Unai López a priori indispensables y Trejo en la media punta Álvaro García RDT y sí arriba ¿qué pasa? hay una serie de jugadores porque sí Trejo ya no está para ciertos tutes o sea es un jugador que en casa sí puede salir de titular pero fuera necesita quizá un poquito más de músculo entonces el Rayo ha fichado a Gumbau que es una muy buena opción sobre todo para hacer jugar a Noi López de media punta Pacez para fortalecer el centro del campo Jorge de Frutos con Isi en la media punta y Adrien Barba que es el ilustre que vuelve a su ex el ex jugador de muchos equipos en primera división salió y gustó a muchos en el Rayo cuando era jovencísimo y vuelve al Rayo veremos porque la afición no le tiene mucha estima creo entonces veremos a ver el papel de Adrien Barba sobre todo teniendo a Álvaro García y ahí sí en los extremos un partido que sí yo creo que va a ganar la Real además con portería cero puede ser tranquilamente un 2-0 cómodo para la Real Sociedad y pasamos al Mallorca Madrid sí el primer equipo que va a sufrir a Mbappé va a ser el Mallorca pero aún así ojito porque el Madrid no tiene el mejor desplazamiento en la jornada 1 Mallorca Madrid ojito por parte del Mallorca tenemos la lesión de Javi Yabrés y por ahora no hay ni dudas ni sancionados que vienen del año pasado ¿vale? entonces fichaje nuevo un fichaje nuevo que ilusiona que es el entrenador aparte de algún jugador que ahora comentaremos el entrenador Arrasata ilusiona mucho el Mallorca fichó muy buenos jugadores el año pasado pero con Aguirre que es más defensivo que ofensivo le costó cuajar bastante esos nuevos fichajes hablamos de Larín hablamos de Darver hablamos de Morlanes de Mascarell de Lato etcétera etcétera el fichaje que sí cuajó fue Samu Costa que ya es perfil destructor como Aguirre ¿no? entonces con Arrasate ya sabemos con el equipo que tenía los Asuna lo bien que lo hizo con el Mallorca yo creo que va a hacer lo mismo y va a potenciar muchísimo las cualidades del equipo Saido Raikovic no sé si ya está confirmado 100% pero creo que le faltará poco así que entre Grave y Leo Román se van a jugar la portería ir a ver el vídeo donde hablo de los chollos hablo de estos dos jugadores no se sabe cuál va a ser el titular se supone que lo será Grave me parece un muy buen portero pero cualquiera de los dos pueden serlo estáis entre otros chollos en portería y además del Mallorca que creo que va a ser una muy buena opción en portería en defensa Mafeo Valien Raillo y Lato en defensa está Mojica que la han fichado pero Mojica en defensa de 4 yo creo que no acaba de convencer a Arrasate que lo ve más como extremo o en defensa de 5 y Mateo Morey que está pendiente de si Mafeo se va de si no se va pero por ahora Mafeo está por delante Samu Costa y Darder indiscutibles en el centro del campo sí Darder otro de los chollos más caro pero creo que va a hacer una temporada brutal y Darder hay que ficharlo sí o sí dueño y señor del balón parado de este equipo teniendo absolutas bestias por arriba como son Raillo Valien Muriki Mafeo entonces hay que ficharlo sí o sí y yo creo que va a ser indiscutible con Arrasate y la otra posición se la van a jugar entre Antonio Sánchez entre Morlanes y Mascarell veremos a ver los partidos amistosos cómo avanza todo Dani Rodríguez izquierda Asano el nuevo fichaje el japonés en la banda derecha un fichaje muy top a mí me gusta mucho y arriba Muriki que hizo Budimir con Arrasate salirse que se supone que va a hacer Muriki un jugador de unas condiciones bastante parecidas a Budimir con Arrasate y yo no tengo duda alguna Muriki va a hacer un temporadón viene de hacer una temporada un poquito floja pero este año yo creo que se va a salir y por parte del Madrid todos el equipo que tenemos en la cabeza está Alaba lesionado baja hasta 2025 Courtois en portería y ha recuperado el mejor portero fantasy de este año Carvajal Rudiger Militao y Mendy veremos a ver el nivel de Militao después de estar fuera todo el año pasado Valverde Chuamen y Bellingham Vinicius Mbappé y Rodrigo cambio de sistema a un 4-3-3 con Bellingham formando en el centro del campo haciendo un poquito de ancla Mbappé arriba rompiendo un poquito ese rombo y Vinicius y Rodrigo arriba y la única duda es ¿va a jugar Rodrigo o va a empezar de titular Brahim o Ardaguller? yo creo que empezará de titular Rodrigo y si su nivel no es el esperado Brahim y Ardaguller van a tener su opción la otra pregunta es ¿qué hacemos con Camavinga? si Militao no está al nivel Chuamení bajará para hacer pareja con Rudiger y Camavinga al centro del campo salida difícil del Madrid el Mallorca no creo que le deje correr mucho para darle espacios a los tres bichos de arriba ve un partido cerrado y que el Madrid va a ganar por un gol de Bellingham llegando desde segunda desde segunda línea una genialidad de Mbappé una genialidad de Vinicius no sé cómo se puede defender a este equipo lo veremos y la jornada 1 nos trae una lucha de recién ascendidos un Valladolid español ya se encontraba el año pasado y este año repiten mismos entrenadores en casa primer partido de Petzolano en Valladolid o sea la vuelta en primera división veremos a ver cómo la grada lo recibe después de todo el show que montó el año pasado veremos a ver un Valladolid que tiene Víctor Mesegué en duda la lesión de Anuar y que tiene como sorpresa la venta de Moncho que me sorprende muchísimo hay rumores de que decían de que Petzolano no lo quería y a mí me sorprende muchísimo porque fue el jugador más importante en segunda división del Valladolid y jugó absolutamente todos los partidos los 42 de segunda división creo que los jugó Moncho así que no entiendo la venta pero bueno ha dejado bastante dinero en las arcas y seguro que el Valladolid va a reforzarse con ese dinero en portería Fer Pérez y Arnau Rafus pero porque hay una sanción y es André Ferreira que está sancionado aquí no sale pero André Ferreira está sancionado así que va a jugar Fer Pérez o Arnau Rafus no tengo ni idea de cuál habrá que ver en pretemporada Luis Pérez Boyomo Javi Sánchez y Lucas Rosa en defensa una defensa que a mí me parece un poquito flojita tendrán que fichar a algo Comert que está probando como medio centro defensivo el año pasado el Valladolid tenía un medio centro defensivo bastante top Oliveira que ha vuelto a su equipo y con Víctor Meseguer y Monchú como interiores entonces Comert va a actuar de medio centro y Quique Pérez y Víctor Meseguer en la media punta así Quique Pérez el ex del Rayo Vallecano que vuelve de cesión al Valladolid un buen jugador banda derecha para Amat Endiaye o Iván Sánchez yo creo que va a empezar Iván Sánchez de titular para fortalecer un poquito el centro del campo arriba Silla y la banda izquierda no sé si es Silla o es Silla por favor decírmelo en comentarios alguien que lo sepa estuve toda la pretemporada del año pasado diciendo Sadiku y no era Sadik entonces Silla o Silla no sé decírmelo como se pronuncia y Raúl Moro yo creo el mejor jugador del equipo juntamente a Víctor Meseguer en la banda izquierda uno de esos jugadores que también yo creo que pueden ser una buena un buen chollo fantasy podríamos decir una de las sorpresas positivas en este inicio de liga por parte del español está probando con defensa de 5 con Joan García en portería bueno de hecho tenemos a la lesión de Edu Expósito y Joan García el portero que está con la selección Joan García un buen portero si es verdad que está Pacheco por ahí el titular es Joan García Carlos Romero ex del Villarreal y Tejero en los extremos Cabrera Fernando Calero y el Gilari de centrales Aguado y José Grajera en el centro del campo bastante defensivo Pere Milla izquierda Javi Pogado arriba y Jofre extremo diestro veremos a ver el español que tiene que fichar Braithwaite Saído que hizo muchísimos goles en segunda división lleva años haciendo goles con el español entonces el español yo creo que no tiene que meter todo el poder ofensivo en las botas de Javi Pogado que es un jugador joven que apunta muy bien pero no se le puede dar esa referencia esa responsabilidad Javi Pogado yo creo que mejora su juego cuando tiene un 9 referencia que lucha contra los centrales que tampoco es Pere Milla Pere Milla también es un buen complemento pero yo creo que el español tiene que fichar a alguien y seguro que va a ir al mercado partido incierto yo no entraría mucho en tema fantasy en este partido ya que un partido de recién ascendidos tiene pinta de que va a haber caña y van a haber varias amarillas y lunes a las 9 y media nos trae el partidazo de la jornada Villarreal Atlético de Madrid con un salseo y es Sorloz donde va a jugar Sorloz el año que viene lo hará con el Villarreal lo hará con el Atlético de Madrid veremos el Atlético de Madrid y va por Dobvik se ve que Dobvik ahora lo tiene cerrado con la Roma y ahora se se centra en el fichaje de Sorloz veremos a ver cuanta verdad hay en eso pero si Sorloz se queda en el Villarreal titularísimo si Sorloz pasa al Atlético de Madrid titularísimo también por Correa por parte del Villarreal tenemos las dudas de Pedraza y Ilías y Alex Baena con la selección así que conden portería Saido Jorgensen al Chelsea creo decírmelo así que conden titularísimo un porterazo atentos si llega otro portero titular al Villarreal que entonces habrá duda pero por ahora conde titular Foiz y Sergi Cardona en los laterales dos laterales top Albiol y Bailey en defensa centro del campo para Parejo y Pape Gueye Jeremy Pino en la izquierda Ilías en la derecha y arriba Gerard y Danjuma ya se ha visto Marcelino que quería recuperar a Danjuma sobre todo si Sorloz se le va entonces si Sorloz se queda Danjuma jugará de suplente y si no Danjuma puede ser una buena opción de todas maneras veremos a ver cómo viene Alex Baena para ser titular en este equipo ya en la jornada 1 entonces cambiaríamos a Jeremy Pino a la otra banda o si el Marcelino quiere fortalecer el centro del campo haciendo jugar a Come Saña en este tribote defensivo podríamos decir o tribote del centro del campo por parte del Atlético de Madrid tenemos la duda de Marcos Paulo y Samu Barrios y Juliano con las selecciones así que Oblak en portería Nahuel y Lino en los extremos Nahuel el siempre criticado pero siempre está ahí metido al principio de temporada con Simeone Huitzel Jiménez y Lenormand en defensa veremos a ver el papel de Huitzel ya con treinta y pico a treinta y muchos años veremos a ver si Lenormand que yo creo que es bueno es mejor desde el perfil diestro yo diría entonces podría entrar Reinildo aquí Reinildo Jiménez y Lenormand aunque son tres jugadores que tampoco sacan muy bien la pelota así que ya veremos qué juego tiene en la cabeza Simeone y qué central se acaba metiendo Huitzel jugó muchísimo el año pasado por esa capacidad que tiene de sacar la pelota centro del campo para Koke Llorente y Depol y arriba Griezmann y Correa o el fichaje de Sorloz o de un nueve que venga Atlético de Madrid necesita un nueve sí o sí así que veremos quién llega partido bastante incierto el Villarreal yo creo que va a hacer una temporada muy buena con Marcelino desde cero con el equipo que tiene con los grandes fichajes que ha hecho como Cardona Gay como Conde con las recuperaciones como son Foyz pero tiene un hueso difícil de roer en la primera jornada como es el Atlético de Madrid así que yo este partido lo veo como empate y acabaré decidiendo el resultado final más adelante pero un partido interesante para ver en qué nivel está el Atlético de Madrid y qué nos propone el Villarreal para este año pues nada gente hasta aquí el vídeo de las alineaciones de esta jornada número uno espero que os haya gustado la semana siguiente nos vemos para el análisis completo de la jornada número uno mientras tanto pues iré subiendo otros vídeos ranking de delanteros ranking de centrocampistas diferentes análisis diferentes y dejadme en comentarios qué vídeos queréis que haga y si veo alguna buena idea pues la realizo que vaya bien gente